Los engreídos para ti mi gente, vamos a bailar y ahora Seguimos, 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 seguimos bailando Ay, 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 a gozar, a gozar ¿Dónde estamos en el seno, a saber? Salud, salud Conmigo Freddy Si hay algo lejos de mí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran amor Ya hay algo lejos de mí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran amor Y no llama, ella no llama No llama Como el externo Y no llama Ella no llama No llama La sigo amando ¿Por qué no llamas? Dale, 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 goza, goza, goza Y no la empiezas Claro de sí Y no le están las mujeres solteñas, arriba 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 Valorado lo que es, tanto cariño, tanto amor, palabrando y agrego Y nos llama, ella nos llama Nos llama, como alegrar a Dios Y nos llama, ella nos llama Nos llama, me ha sido amando Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me olvidará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Llevo una pena tanto en el pelo de mi alma y esta pena me matará Y para Lucio, familia Palomino, son los olímpicos en Guadalajara Y para la señora Banda, familia Chaco Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay, quisiera tomar cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Arriba, arriba los cerveceros Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Quisiera tomar cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Quisiera tomar cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido. ¡Zapateaíto, zapateaíto! Ay, paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza De la graciosa, de la cerveza, de nada, de la graciosa, de mi cerveza, de nada Pero paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza De la graciosa, de la cerveza, de nada, de la graciosa, de la cerveza, de nada Ahí paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza De la calleza, de la cerveza gelada, de la calleza, de la cerveza gelada Pero paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza De la calleza, de la cerveza gelada, de la calleza, de la cerveza gelada Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la bomba la tienes tú, ya no soporto más Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde Toda la bomba la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Vamos, Ronald Palomino, Chalita Palomino, Bobina Jajo Abusar Y dónde están las mujeres solteras arriba Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la bomba la tienes tú, ya no soporto más Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la bomba la tienes tú, ya no soporto más Y cantamos dos Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Y la mano sale arriba y sale Ay, siempre me hacen llorar, siempre me hacen sufrir Mañana cuando me vayas solita te quedarás Mañana cuando me alejes de mí tú te acordarás Ay, siempre me hacen llorar, siempre me hacen sufrir Mañana cuando me vayas solita te quedarás Mañana cuando me alejes de mí tú te acordarás Y vamos a ver cómo se ven las mujeres La chica de San Andrés La chica de Pisco Vamos a ver la cintura, mujeres Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Zapataíto, zapataíto Dale, dale Sigan, 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 aglomo Dale, dale, dale Chau, perrino Y para René, palomino Arriba, familia, palomino Chau Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Vamos a ver la cinturita, no a las puntuales Y para René, palomino La mano arriba a las mujeres Chau Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Los aplausos Que se escuchan las palmitas Fuerte Freddy Palomino Arteaga Y René Palomino Gozando de este hermoso Acontecimiento Y por supuesto Recordando con toda la familia Nuestras amistades que hoy están gozando Para toda la familia Palomino Cajo Cajo ¡Gracias!